Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Horacio Echegoyen. 4. Indicadores prospectivos de la pareja analítica. Hemos dicho ya que entre entrevistado y entrevistador, lo mismo que entre analizado y analista, existe una interacción que configura un campo. Es evidente pues, que los problemas psicoanalíticos no pueden siquiera pensarse sino a través de una teoría vincular, de una teoría de las relaciones de objeto, que en el tratamiento psicoanalítico se llama teoría de la transferencia o de la contratransferencia. El proceso no se da exclusivamente en el paciente sino en la relación. Cuando discutimos las indicaciones del psicoanálisis hablamos con cierto detenimiento de la pareja analítica, y ahora tenemos que volver al tema en el marco de la entrevista. Para el caso de que exista la...